Ajá, así, que suene, ok, así está bien. Una caída muy mala, siempre hay risas falsas, no oigo las carcajadas, oigan qué les pasa. ¿Dónde está la gente que baila? No oigo la música de samba, ¿por qué no bailan un rato? Está bonita esta mata, cuidado con la trampa, oye, es para las ratas. Adivina lo que quiero hacer hoy, te sorprenderá tal vez, pero ¿sabes qué quiero? Quiero, 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 pa, 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 baila, quiero, quiero bailar, oye, invítame a bailar, Flor, quiero, quiero bailar, invítame, invítame a bailar, 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 invítame a bailar. El equipo de sonido manténlo a flote, que se escuche más lejos, más lejos. Porque yo solo quiero que a mucha gente le explique mi mensaje Quiero hacer un baile, tal vez árabe Hoy quiero bailar una coreografía, tal vez with it o starships Pero tal vez, no lo sé, ayúdame Recuerda, enséñame esa coreografía, yo me acuerdo de la canción Heal nobody, heal nobody, fall and make me dog Oh, emociones gordas, oye, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Invítame a pasar, por favor, invítame a bailar, invítame a bailar Te estoy diciendo, por favor comprende, te estoy diciendo, por favor comprende Comprende, comprende, que quiero bailar Que quiero bailar, que quiero bailar, que quiero bailar, que quiero bailar, que quiero bailar Que quiero bailar, ok?